Hola mis queridos amigos, pues aquí verdad nuevamente grabando un video porque Dios así lo permite de que estemos aquí verdad, este grabando este un poquito de contenido verdad, ah la bocina dice mi hijo, la bocina me pues estoy agradecida verdad, antes de comenzar y decir de que se trata este video darle las gracias a todos ustedes por estarme apoyando, este que Dios me los cuide verdad, me los tenga bien y a todos los que se acaban de suscribir ya vive, que ya verdad, yo me alegro con uno que se suscriban, yo me alegro porque así vamos a ir creciendo despacio y a la voluntad de Dios, este ya vive que son este, son varios los que se acaban de suscribir, muy bienvenido y pues espero que aquí en el canal de Kat en Acción se sientan bien cómodos verdad, porque este canal se trata un poquito de cada contenido, pues darle las gracias a todos, a todos, a todos, los que han participado en la rifa y los que me están ayudando con los anuncios, los que me están dejando manitos arriba, con los que me están ayudando con los videos, gracias también por estarme apoyando porque primero verdad, sin Dios no soy nada y después ustedes, porque ustedes me están apoyando como siempre a cualquier persona le digo, son poquitos los suscriptores que tengo pero ahí están siempre apoyándome, siempre hay pilas, pilas y aquí andamos verdad este les voy a hacer, mis queridos amigos aquí voy verdad, hacer las entregas de las sandalias que mi amiga Eli le regaló a mi mamá y mi amiga Reina Romero le regaló a la hermanadora, así que primero vamos a ir a mi mamá porque me quedo un poco cerca verdad y luego en la hermanadora, así que aquí me voy riendo porque el niño se me cayó y me dice, no te rías mamá me dice, no te rías mami me dice, se me cayó pero venía caminando y trompezó, así que acompáñenme a entregar las sandalias, así que vámonos aquí le voy a hacer entrega a una amiga, una instructora, a mi amiga Eli y le manda estas andando, vaya gracias, enseña la gente, ya le quedan, están bien bonitas y no pesan nada, esta manuta, ahí no pesan nada, es que ando y lavamos, muchas gracias, porque van No hay nada, claro la huampa. De ejana, el es reinado de azuero, Amán era un desalmado Boy文, intentaba matarla, quitarla de su gente, más ella expuso su vida para salvar la simiente. Él había borjado su planta en un macabro y este era el momento, momento fatal, pero él ignoraba que nunca en la vida los que Dios espera jamás perderán. Hombres, mujeres y niños lloraban amargamente por el deseo de un hombre que había marcado su suerte, sólo un milagro podía libertarlo de la muerte. Más Dios que nunca se olvida y es grande en misericordia, oyó el clamor de su pueblo y descendió de su gloria para salvar a quien siempre permaneció en su memoria. Él había borjado su planta en un macabro desde el momento, momento fatal, pero él ignoraba que en su misma trampa como los traidores tenía que quedar. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Mas al fin la joven valiente, muy agradecida, llorando, adoró. Aleluya, gloria a Dios. Pero él ignoraba que en su misma trampa como los cobardes colgado quedó. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros somos guerreras de Dios. Una guerra que ustedes no la conocen, muchos no la conocen. Una guerra psicológica. Una guerra, aleluya, que nosotros, aleluya, sólo nosotros los que nos metemos, nos inmersamos en el Espíritu, la podemos ver, aleluya, gloria a Dios. Un saludo, ¿verdad?, para esas personas magnánimas. Aleluya, esas personas que se despojan. Aleluya, de los de ellos. Y comparten las bendiciones conmigo, con la hermana Katy, con el hermano José. Dios me bendiga. Estas son mis palabras. Aleluya. Reina Romero le mandó la... Dios bendiga a la niña, Reina Romero, a donde quiera que esté. Aleluya. Dios bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Ese corazón, aleluya, gloria a Dios. Ese amor, aleluya, gloria a Dios, que me las trae la hermana Katy. Aleluya, gloria a Dios. Sábalaba, chárate en El terreno Iseele, le describa a San Maján. Redestribue, quédense, se, aleluya, gloria a Dios. bendiciones para ella y para los demás suscriptores bendiciones hay poder en Jesús aleluya ajá, que me cuenta gente ajá, y no pasa adelante bueno, hola, hola mis queridos amigos aquí estamos verdad, nuevamente grabando un video más tengo que ir a dejar unas cositas verdad, unas bendiciones que mi suscriptor es pues mi amiga Eli le manda a Ruby verdad, a una niña, que ustedes ya la han visto ahí en el en vivo conmigo este y ahí voy a andar dejándole yo fui verdad, a dejarle las ondarias a mi mamá ahí voy a concluir el video, y donde José también está entregando la guitarra y así, pues quiero informarles un poquito verdad, sobre la rifa que hablamos un ratito, pero eso lo voy a hacer en un en vivo para que estemos todos reunidos ahí así que yo quiero que me acompañen el día de hoy a dejarle su regalito a Ruby también más allácito ya viene el día de la madre así que voy a estar verdad con regalitos también aquí por si ustedes dicen allá y tienen a su mamá acá y ustedes dicen pues yo quiero que le vayas a dejar un regalo a mi mamá Katy, no sé si poder aquí voy a estar pila a pila para lo que ustedes me necesiten así que este vamos a ver verdad vamos a grabar un video más este ya mi amiga también este Lucía Rodas verdad este ya tengo unos regalitos de ella aquí para el día de las madres ya se los voy a enseñar ya empaquetándolo verdad lo voy a meter en bolsitas de regalo para que se vea más bonito y también darle las gracias a mi amiga Liliana Ferretti verdad porque ella también este me dijo que quería unas sandalias ya se las tengo aquí listas este solo para irlas a entregar el día que ella me diga el día que me diga ella Katy arranca ya a regalar las sandalias aquí vamos a andar así que pendiente y todos los que me ayudan también con los anuncios gracias gracias a todos también por participar en la rifa y no se me olvida bienvenido a todos los nuevos este espero que se estén bien aquí verdad en el canal de Katia en Acción aquí van a encontrar de diferentes contenidos así que bienvenidos y yo sé que mis suscriptores también les van a dar la bienvenida así que acompáñenme con Katia en Acción andamos entregando el regalo a Rubio el que le manda mi amiga Eli ¿qué vas a hacer? gracias Eli bueno ahí está gracias bueno aquí estamos con la hermana verdad con la pastora del ministerio este ya vio ella verdad que trajimos una bocina este quiero decirles que de dinero se recogió por las dos rifas en el instante que se hizo ahí en la casa se hizo 540 dólares y de esos 540 dólares o sea solo me han dado la mitad todavía me deben ahí verdad de la rifa así que estamos esperando pero lo que les quiero decir que de lo que nos han mandado este ya fuimos a comprar la bocina y con el resto que todavía faltan verdad que me paguen entonces vamos a ir a comprar el piano y después se queda con la batería algunas palabritas de la que quieran no puede ser muy agradecida de parte de Dios y también de parte de ustedes hermanas pues muchas bendiciones Dios se los va a multiplicar verdad se los digo de todo corazón no puede ser que estemos contentos verdad porque ya tenemos verdad una parte del equipo verdad de documentos con muchas bendiciones de parte mía y de la iglesia también pues vamos a agarrar un poquito aquí de la de la bocina la factura que es lo que hemos ido ahorita a comprar ahorita solo se ha ido a comprar la bocina y valió 177.96 dólares este 96 centavos ay no se ve aquí es también porque dijimos que íbamos a enseñar factura y todo 177 dólares con 96 centavos para quitar factura de la bocina bueno ahí está José y Nialuz poniendo la bocina y micrófono también de atrás vaya a ver hermano ahí tiene el cerebro de ella ya cuando todo tengamos voy a usar con YouTube con YouTube la nueva UCF con 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 un gran derecho con eso las cosas son muy iguales porque hay ningún de este no pero pero sí está preciosa está bien grande esa hoja bien bonita dice Nialuz que ella pensaba que era una pequeña así que ella también está así pero está bien así pero está así las ruedas para Dios son muy amigas ¿por qué me amasteis tanto? si yo no lo merezco ¿cómo se siente Anielu? contenta contenta que vamos a tener todas las que nunca las imaginamos y les agradecemos también de parte de mi canal a mis suscriptores porque son unas personas que siempre me están apoyando y las dejemos de espalda de la iglesia también que Dios los bendiga para que los puedan seguir ayudando porque esto conviene hermano y vamos a seguir rifando y también aquí en la iglesia va a haber una rifa hermano también para recolectar más más gondo espérate hijo ahí está el ministerio miren ¿por qué vemos que es tanto? si yo no lo merezco les voy a enseñar el púlpito todos aquí en la iglesia recolectaron fondos para el púlpito pero Dios le tocó el corazón a José para que él participara es que aquí somos un iglesias unidos hermano y el micrófono y el micrófono esas cosas hoy he hablado para que tengáis paz en el mundo tendráis afición pero yo he vencido al mundo el que? no ahí es donde se baja se sube ahí va enrocadito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaya muchas bendiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hola hola esto oculto en esta tarde para adorar y glorificar el bendito nombre de Dios aleluya gloria a Dios a dar inicio al precierto oculto de esta tarde muchas bendiciones gracias